Medellín, Junior, el líder, le gana al segundo, América de Cali 2-1, Telles, el matador, convierte el 1-0, décimo tanto, el jugador de América de Cali, siendo el goleador del campeonato, Marquinio empata para el conjunto de Barranquilla y por último, Marquinio otra vez, con Ayudita, triunfo de Junior, 2-1.